El daño que te causé No me lo perdono No me lo perdono Un extraño Soy para ti Ahora no entendía lo que quería Eras mía y no lo creía Es que eras tú el despertar de mis mañanas Que no aguantaba mis sueños Y me daba la alegría de vivir Ahora debo cargar el peso Ahora debo cargar el peso No buscabas nada a cambio Más que tomar a tu mano Y te sacar a bailar por ahí Ahora debo cargar el peso Debo acostumbrarme al hecho De que esto es lo que merezco Debo cargar el peso Solo mía Y yo te fallé Eres tan linda Y yo te oculté Porque sufro ahora No me preguntes Me lo merezco Cantar con el peso Y yo eras tú el despertar de mis mañanas Que no aguantaba mis manos Y me daba la alegría de vivir Ahora debo cargar el peso Ahora debo cargar el peso Ahora debo cargar el peso No buscabas nada a cambio Más que tomar a tu mano Y te sacar a bailar por ahí Ahora debo cargar el peso Debo cargar el peso Debo acostumbrarme al hecho De que esto es lo que merezco Debo cargar el peso Y yo te 하면 Oh, 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 oh Oh, ohä Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video